Dalinda 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 Mi alma te llama Viene a mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Mírame a los ojos Llórame tu amor Dalinda Mi alma te llama Viene a mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Mi alma te llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!